A continuación, ofrecemos algunos consejos e indicaciones para el manejo de la báscula de diagnóstico BF100 BodyComplete de Beurer. Siga las instrucciones de uso y de seguridad. Introduzca las pilas suministradas en la báscula y en el mando. A continuación, configure los datos del aparato y del usuario en el mando. Para ello, pulse la tecla SET y seleccione Ajustar aparato con la tecla de flecha plateada. Confirme su selección con la tecla SET. Después, establezca pulsando la tecla de flecha el idioma, la unidad de peso, la indicación de fecha y hora y el modo de invitado. Confirme su selección pulsando la tecla SET. En la pantalla, aparecen los ajustes elegidos. El registro de la fecha y la hora comienza con la tecla SET. Con la tecla de flecha plateada, seleccione Ajustar hora y confirme su selección con la tecla SET. Ajuste sucesivamente el año, el mes, el día, la hora y los minutos. Confirme las entradas con la tecla SET. A continuación, registre todos los datos de usuario necesarios para el diagnóstico. Después, pulse la tecla SET. A continuación, seleccione la opción de menú Cambiar persona con la tecla de flecha y confírmelo con la tecla SET. Seleccione la persona o la posición de memoria pulsando las teclas de flecha. A continuación, determine el sexo, la estatura, la fecha de nacimiento, el grado de actividad y el peso objetivo. Concluya las entradas con la tecla SET. El proceso será más rápido si mantiene pulsada la tecla de flecha. Apague la BF100 con la tecla de encendido y apagado o espere a que se apague automáticamente. Para pesar sin diagnóstico, encienda la báscula y espere a que aparezca la indicación 0.0. El peso puede medirse siempre que el piloto de control esté iluminado en verde. Tome el mando correctamente en la mano y colóquese sobre la báscula. Se restarán automáticamente los 300 gramos que pesa el mando. El mando puede colocarse en un lugar plano, montarse en la pared o dejarse sobre la báscula. Al bajarse de la báscula, ésta se apaga automáticamente. La medición no queda grabada. Para realizar un peso con diagnóstico, seleccione su posición de memoria tras encender la báscula con la tecla de flecha plateada. Confirme con la tecla SET. Colóquese descalzo sobre la báscula. Asegúrese de establecer un contacto correcto con los electrodos. Para ello, es importante sujetar firmemente el mando con todos los dedos de la mano. A continuación, bájese de la báscula. La báscula se apaga y la medición queda grabada. Para consultar los valores de medición, encienda la báscula. Seleccione su posición de memoria personal con las teclas de flecha y confirme con la tecla SET. Pulsando la tecla negra MENU se mostrarán los últimos valores de medición. Para obtener una representación gráfica de los valores de medición grabados, presione la tecla negra de MENU hacia abajo. Se mostrará la evolución. Para obtener una vista detallada de la parte superior e inferior del cuerpo, presione la tecla de MENU hacia abajo. Aparecerá la representación GRASA CORPORAL. Para obtener información sobre la masa muscular, pulse la tecla de FLECHA. Pulsando la tecla de MENU podrá acceder a sus valores guardados. Después, puede ir pasando por las posiciones de memoria con las teclas de ajuste plateadas. Para conocer los valores promedio, pulse la tecla de MENU. Para conocer el consumo de calorías, pulse la tecla de MENU. BMR y AMR se muestran en kilocalorías. La BF100 se apaga automáticamente. Para transferir sus valores de medición al ordenador, instale nuestro software Health Manager. Puede descargárselo de nuestro sitio www.beurer.com, área de descargas. Conecte el mando al ordenador con el cable USB, en pie de la transferencia de datos. Una vez realizada la transferencia, desconectelo del ordenador. Esperamos que disfrute de su báscula de diagnóstico BF100 Body Complete de Beurer. Manténgase sano. Manténgase sano. Manténgase sano. Manténgase sano. Manténgase sano. Manténgase sano. Manténgase sano.